¿Cuándo? ¡Vamos! Debe que lo subo, ¿eh? Debe que lo subo, ¿cuándo? Tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Ternura, que sin prisa pura, caricia, que nos darán caprichos. Muy espacios y dichos, entre las penumbras, de un sobre interior. Tu aliento fatal, que ya no te importa la vida, lo que acabas de ver. Yo soy el brazo, que no te da miedo a ti. ¡Gracias!